en el mundo de la genética y es un veterinario certificado que puede dar detalles sobre lo que entiende él como genética blindada. Buenas noches Fabio. Buenas noches Andy, buenas noches los demás miembros, los panelistas. Patrón, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo tú estás hermano? Bueno, aquí estamos dispuestos a escuchar qué es lo que es. Cuéntame, te escuchamos fuerte y claro, habla un poquito más fuerte para que te escuchemos mejor todavía. Súbelo un poquito más Lía. Lía. Ok. Ahora patrón. Ok, bueno, anoche tú sabes que yo soy muy seguidor de... Aló, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, te escucho, te escucho. Ok. Yo soy muy seguidor de... del chat tuyo porque... Del programa. Es un solo programa que prácticamente abarca, abarca tantas cosas relacionadas a los gallos y todo lo que nos interesa a los gallos. Queremos, tú sabes, cada día aprender algo más. Ahora, sí. De eso. Y yo también refiero tu... tu programa a otros amigos de diferentes partes del mundo que yo tengo. Le digo, mira, vete programa los martes y los miércoles. Vete programa, velo, porque tú veas que bueno, así tú vas aprendiendo otra cultura, vas viendo otras cosas, ¿tú ves? Y la persona a la... a la quien yo recomiendo son personas que son profesionales también. Claro. Pero son galleros. ¿Tú ves? Claro. Entonces, anoche yo escuché que mi amigo Johnny Colón mencionó algo, como que alguien le dijo referencia, sobre una genética brindada. Ajá. Y yo dije, yo dije, es a rayo. Una genética brindada. Me hablan de genética, pues yo me interesa. Rápido. Me interesa sobre eso. Y cuando él comienza a explicar lo que él entiende que es una genética brindada, cuando llevo por donde él va, rápidamente, yo le escribo un mensaje y le digo, Johnny, lo que tú estás tratando de decir es un cruce mono híbrido. ¿Qué es un cruce mono híbrido? Es el análisis de la herencia de una característica específica brindada por dos individuos. ¿Tú ves? Entonces, el nombre de brindado, no sé de dónde salió, porque yo nunca he visto eso en ningún texto. Nosotros no conocemos eso. Por eso a mí me interesó. Ok. Y con respecto al inbreeding, también que él dijo, vi que llevó unas notas con respecto. También lo que él escribió, lo escribió de la forma errónea también, porque él dice que el inbreeding, de la forma como lo describió, no es la forma correcta, porque la palabra lo dice, inbreeding, cuando tú hablas de inbreeding, te está inclinando a un individuo en particular, donde tú tienes que entrar dentro con una hija, una nieta, una viñeta, hasta que el castador lo consideres. ¿Tú ves? Ese es el inbreeding, es ese. Entonces, él menciona que el inbreeding es como tú pones dos hermanos de nido directo. Eso se llama close breeding. Ok. ¿Tú ves? Sí, sí. Y después, y después le sigue el outbreeding, que como tú traes un animal de fuera, para hacer un cruce. Entiendo. Para que pueda tener bien la definición de lo que son. Ok. Y quiero decirle algo, cuando tú haces inbreeding con gallos de pelea, tiene que tener lo más grande que existe en eso, es que esos animales van a perder patrimonio genético. Tú vas a ganar un carácter por el cual tú lo estás cruzando, o por el cual está haciendo el inbreeding, pero esos animales van a perder patrimonio genético. Y tú sabes qué significa perder patrimonio genético en gallos de combate, o en gallos de exhibición. Eso significa que lo primero que tú vas a perder es la fortaleza. Y para que yo entienda, los dos animales necesitan ser fuertes para resistir todo lo que ellos van a resistir. ¿Tú ves? Entonces, sin una apropiada selección, no va a existir ni inbreeding, ni close breeding, ni outbreeding. Es la selección la que te va a llevar a ti al nivel más alto del que tú quieres sacar tus animales, porque va a depender de ti, no va a depender de los animales. Y eso es lo que los galleros deben de entender. O sea, Fabio, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de la característica de algún animal que viene de una procedencia, de algún castador que lo tiene por muchos años, esos gallos o gallinas deben de salir con una facción en particular o con una pigmentación en algún punto de su pluma particular. ¿De eso es que estamos hablando? Bueno, lo que tú me quieres decir es una morfología. Ese animal heredó una morfología y de esa morfología, esa persona le gustó esa morfología. Bueno, pues vamos a hacer un inbreeding a esa morfología, pero a esa morfología directamente. Vamos a seleccionar por esa morfología de ese animal. Pero en lo que hacen los galleros es que ponen un gallo, le ponen la hija, recogen todo lo que tiene de ahí, lo suscriben en un cuaderno, agarran una nieta, se lo ponen ahí, recogen todo lo que sale de ahí, lo escriben en un cuaderno, entonces es algo más como de negocio. Y es algo que se le ha venido dando por muchos años con ese cuento. Pero eso no es así. Eso no es así. Si, si, si el gallero supiera el gallo que va a salir de ahí, que va a ser para gallo padre, no se lo va a vender a nadie nunca. No, no, no. No, ok. Esa parte yo la entiendo, pero pero si por ejemplo hay personas que dicen no, no, todos mis gallos tienen una pluma blanca, son rubios, pero siempre va a encontrar en ellos una pluma blanca dentro de la sala. Esa es la morfología por la cual él se inclinó. Ese gallo salió con esa pluma blanca, y esa pluma blanca, por esa que es la que él está seleccionando. Entiendo. Él está seleccionando por las hembras y los machos que saquen esa pluma blanca en el ala, ya que tú mencionas por un ejemplo. ¿Comprende? Entonces, él tiene que sacar un prototipo de animales que tengan el fenotipo con la proporción de esa pluma blanca exactamente donde la tenía el gallo. Exacto. ¿Comprendes? Para tener más similitud. La pregunta es, ¿eso se puede lograr en una línea de gallo que la persona pueda tomar de su tiempo como lo que pasa en España, que se inscriben y genéticamente llevan un récord del tipo de sangre y pueden surgir dentro de esa línea que salga ese gallo siempre con una tonalidad en algún tipo de su pluma? No es solamente en España. Filipinas, aquí en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos hay lugares, hay criadores de gallos que tú vas y te enseñan 500 animales y tú no sabes cuál es uno y cuál es el otro. Todos son idénticos. Entiendo, entiendo. Y los sacan de lotes. Es una clonación. No necesariamente tiene que ser, no necesariamente tiene que ser la hija que vuelve. Si no cogen un grupo de gallinas hermanas, 6, 7, 8 gallinas hermanas, pero las gallinas tienen algo en particular, que son unos animales castados en línea. ¿Entiendes? Llevan una carga de inbreeding encima de ellos, de una tercera o una cuarta generación y están seleccionando por las características que a ese castador se ha inclinado. Y por ende, todos los animales tienen la misma morfología. Son idénticos como fotocopias. Y a esas gallinas, entonces, cogen y le ponen un gallo, ¿entiendes? Para romper esa consanguinidad y ganar más valor genético en ellos, lo que vendría siendo una, para que te salgan más monohíbridos los animales y no pierdan patrimonio genético. Y los animales que ellos te presentan son animales muy fuertes, muy voluminosos y con un plumaje extremadamente brilloso, bien perfecto, sin ninguna tara genética. Porque cuando tú haces inbreeding, lo primero que te comienzan a salirte son las taras genéticas que tú no quieres. Son los genes indeseados. Es lo primero que va a salir. Ya, entiendo como la debilidad, ese gallo jorobado, un montón de cosas así. Todo eso te sale a todo. Cuando tú ve animales con defectos, dedo torcido, pico torcido, pisco, pluma quebradiza, todo eso es producto de inbreeding sin tener una selección apropiada. Y los castadores siguen teniendo esos animales saliendo con una morfología como de joroba. ¿Entiendes? Esos animales tú los exibes y ellos se van a exibir. ¿Por qué? Porque vienen de un banco genético de aves de exhibición. No vienen de un banco genético de aves de corral, ni vienen de aves de huevo, ni aves de carne. Vienen de aves de exhibición y por ende se van a exibir bien. Pero eso no quiere decir que esos animales van a transmitir. Lo que él sí te va a transmitir es lo que tú estás viendo porque él lo heredó. Esa joroba que tú estás viendo, él la va a transmitir porque él la heredó. ¿Entiendes? Y todo lo que se hereda se transmite. Totalmente. Si él lo hereda lo transmite. Entonces, si él lo heredó es muy transmitible. Porque él no se lo va a echar un bolsillo y lo va a guardar. Él tiene que transmitirlo porque así trabaja la genética. Por eso, usted no casta gallo por pedegrí. Usted casta gallo es por el fenotipo. Usted quiere ser triunfador. Casta gallo por fenotipo. El fenotipo no miente. Los números sí mienten. Ahí, en ese cuaderno. Porque tú comienzas a escribir, escribir en ese cuaderno si ves el fenotipo del animal. Tú sacas un animal, el 525, hijo de la 30, 40, de la 70, 80, de 900, ¿y cuántos números le ponen? Pero cuando tú ves el número y lo comparas con el gallo, tú dices, no, pero yo este gallo no se lo voy a poner a mi gallina nunca. A lo mejor lo cojo uno del patio y se lo pongo. ¿Por qué? Porque el gallito es un kikiriki. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso? Jamás en la vida. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es que está el problema de eso. Que no son esos números. Los números son muy importantes porque es el registro. Por si acaso sucede algo en la línea, tú sabes más o menos de dónde sale el problema o de dónde vino la falla. Pero los gallos se castan por fenotipo. Y el gallo, tú tienes que verlo exhibirse. Los números no se sirven. Los gallos lo que se van a exhibir allí. Eso lo dijo el general Junito Cidrita aquí y causó revuelo con eso. Mira, Fabio. Es en exhibición. Ajá. No es número, es exhibición. Ok. Fabio, déjame explicarle esto a la gente porque mucha gente está un poco confundido. Yo sé que aquí se ha discutido este tema. De hecho, lo discutimos frente a ti que la vez que estuviste acá. Tú consideras que los gallos son producto, es un producto hecho por el hombre. Por ejemplo, el gallo de combate. Lo que es el gallo es hoy en día. Ha sido el producto de la selección a través de los siglos. Pero tratando de ocultar el gen manilo y manteniendo el gen del gesto combativo en ello. Exacto. O sea, estamos hablando que en Arroyabichuela, como te lo estoy mencionando, fue hecho por el hombre. Claro. Los animales que se exhiben hoy en día es producto de la selección auda y el trabajo a través de los siglos y los tiempos y a través de los reglamentos. Cada vez que los reglamentos cambian, el castador tiene que cambiarse y castarlo de acuerdo a ese reglamento. Claro, entiendo. Porque si no se casta de acuerdo a ese reglamento, se queda atrás. Totalmente. Totalmente. Óyeme, Fabio, gracias por estar con nosotros. Siempre aporta mucho al programa. Gracias, ¿oíste? Gracias a ti. Buenas noches. Saludos, Jeff. Buenas noches, patrón. Buenas noches. Cuídense, cuídense. Bueno, aclarar la duda aquí porque muchas gracias.